Este es un anuncio de Playmates ¡Vamos! ¡Abrámoslo! ¿Qué es? ¡Sorpresa! ¡Guau! ¿Qué hay adentro? ¡Clap, clap, cha, cha, cha! ¡Clap, clap, cha, cha, cha! ¡Oye, mami! Necesito tu ayuda. ¿Puedes ayudarme, por favor? ¡De acuerdo! ¡Es hora de construir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! Hmm, no sé. ¡Debemos encontrar llaves! ¿Sí? ¡Oh, no! ¡Encuentren las llaves! ¡Ok! ¡En sus marcas listos! ¡Fuera! ¡No! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Miki! ¿Encontraste las llaves? ¿Mami? ¿Encontraste las llaves? ¡Oh! ¡Me gustan los slime! ¡Ok! ¡Genial! ¡Sí! ¡No! ¡Ahá! ¡Ahá! ¡No! ¡Oh! ¡Una idea! ¡What? ¡Ayuda, chicos! ¡Sí! ¡Ok! ¡Guau! 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 ¡Miren! ¡Guau! ¡Son juguetes de la de Niki! ¡Abrámoslos y juguemos! ¡Guau! ¡Brum, brum, brum! ¿Me gusta este? ¡Sí! ¡Padres! ¡Tenemos muchos juguetes! ¡Miren unos juguetes divertidos con los que podemos jugar! ¡Vayan a hablar en niki-toys.com ¡Ingresen al siguiente enlace! Gracias por ver el video.